Y hace pocos minutos el presidente Iván Duque revocó la extradición de una mujer venezolana que había sido autorizada por el presidente Juan Manuel Santos. Rubén Darío Bayona, ¿por qué tomó el presidente esta decisión y de qué estaba acusada? María Lucía, buenas noches. La primera decisión del presidente Iván Duque de revocar una decisión del gobierno anterior obedece principalmente porque el abogado de esta ciudadana venezolana presentó un recurso de reposición ante el Ministerio de Justicia argumentando que existe una solicitud de asilo aún no resuelta en el Ministerio de Relaciones Exteriores por parte de esta ciudadana pero que además si es extraditada podría ser perseguida por parte del gobierno venezolano mientras que el gobierno de Juan Manuel Santos decidió autorizar esta extradición el pasado 21 de mayo porque esta ciudadana es requerida por el Tribunal de Caracas por los delitos de uso ilícito de divisas y falsedad en documento público. Desde la Casa de Nariño, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol.